Ya que sabemos que es una consulta común entre nuestros seguidores, hemos trabajado en este vídeo para proporcionar nuestra visión sobre lo que algunos denominan activar o cargar el tetragramatón. Esperamos que nuestro punto de vista sirva de orientación para quienes que dudan del correcto uso de talismanes y amuletos. En primer lugar, si no sabes lo que es el tetragramatón, te invitamos a buscar entre los vídeos de nuestro canal el que está titulado como Tetragramatón, significado profundo y simbolismo del pentagrama esotérico y luego vuelves para terminar de ver este vídeo y aprender tres rituales distintos para activarlo. La palabra tetragramatón se deriva del griego y significa cuatro letras. Se utiliza para referirse al nombre sagrado de Dios. Es un símbolo formado por cuatro letras hebreas, yot, e, bab y e. Se cree que representa el nombre de Dios en el judaísmo y el cristianismo. En cuanto a la activación del tetragramatón, hay diferentes creencias sobre lo que esto significa. Algunas personas creen que es necesario realizar un ritual o ceremonia para activar el símbolo. Otros creen que simplemente se necesita tener fe en el poder del símbolo para que funcione. Saludos a todos los miembros del canal del aprendiz. Este es un espacio dedicado a la exploración de los misterios del mundo y al adquirir conocimientos variados que nos permitan alcanzar nuestra plenitud interior. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del aprendiz. Continuemos. Una posible interpretación de la activación del tetragramatón es que se refiere a la necesidad de conectarse con el significado del símbolo. Cuando se usa él como amuleto, es importante comprender su significado y lo que representa. Esto ayudará a que el símbolo sea más poderoso y efectivo. Otra posible interpretación es que la activación del tetragramatón se refiere a la necesidad de cargar el símbolo con energía. Esto se puede hacer a través de la meditación, la oración o la visualización. Cuando el símbolo está cargado de energía, es más probable que funcione. En el libro de Alistair Crowley, el libro de las sombras, se encuentra un ritual para activar el tetragramatón. El ritual se basa en la creencia de que el tetragramatón representa el poder de Dios. Materiales, un tetragramatón, una vela negra, incienso de mirra y un cuchillo ritual. Instrucciones, encuentra un lugar tranquilo donde puedas realizar el ritual. Enciende la vela negra y el incienso de mirra. Coloca el tetragramatón en el centro de un círculo. Con el cuchillo ritual, dibuja un pentagrama en el aire sobre el tetragramatón. Di la siguiente oración. Yo invoco a los poderes del tetragramatón, el nombre de Dios. Llenad este símbolo con vuestra energía y poder. Que este símbolo sea un escudo contra el mal y una fuente de protección y fuerza. Concentra tu energía en el tetragramatón. Visualiza el símbolo lleno de energía. Cuando sientas que el tetragramatón está activado, di la siguiente oración. Tetragramatón, símbolo del poder de Dios, estoy agradecido por tu energía y protección. Que este símbolo siempre esté conmigo y me ayude a alcanzar mis objetivos. El ritual de Crowley es un ritual simple pero efectivo. El pentagrama que se dibuja en el aire representa los cinco elementos, tierra, aire, fuego, agua y espíritu. La oración invoca a los poderes del tetragramatón para que llenen el símbolo con energía. La concentración y la visualización ayudan a activar el símbolo. En el libro, El Grimorio del Rey Salomón, se encuentra un ritual para activar el tetragramatón. El ritual se basa en la creencia de que representa el poder de Dios y de los ángeles. Materiales, un tetragramatón, una vela blanca, incienso de sándalo, un cuchillo ritual, una campana. Instrucciones, encuentra un lugar tranquilo donde puedas realizar el ritual. Enciende la vela blanca y el incienso de sándalo. Coloca el tetragramatón en el centro de un círculo. Con el cuchillo ritual, dibuja un pentagrama en el aire sobre el tetragramatón. Di la siguiente oración. Yo invoco a los poderes del tetragramatón, el nombre de Dios. Yo invoco a los ángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Llenad este símbolo con vuestra energía y poder. Que este símbolo sea un escudo contra el mal y una fuente de protección y fuerza. Con la campana, llama a los ángeles. Di la siguiente oración. Oh, ángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, yo os invoco. Llenad este símbolo con vuestra energía y poder. Que este símbolo sea un escudo contra el mal y una fuente de protección y fuerza. Concentra tu energía en el tetragramatón. Visualiza el símbolo lleno de energía. Cuando sientas que él está activado, di la siguiente oración. Tetragramatón, símbolo del poder de Dios y de los ángeles, estoy agradecido por vuestra energía y protección. Que este símbolo siempre esté conmigo y me ayude a alcanzar mis objetivos. El ritual del grimorio del rey Salomón es un ritual más complejo que el ritual de Crowley. El pentagrama que se dibuja en el aire representa los cinco elementos, tierra, aire, fuego, agua y espíritu. La oración invoca a los poderes del tetragramatón y a los ángeles para que llenen el símbolo con energía. La concentración y la visualización ayudan a activar el símbolo. El autor del libro de los sigilos, Peter J. Carroll, propone un ritual para activar el tetragramatón que se basa en la creación de un sigilo. Un sigilo es un símbolo que representa un deseo o intención. Materiales, un tetragramatón, papel y lápiz. Instrucciones, escribe tu deseo o intención en un papel. Reduce tu deseo o intención a una sola palabra o frase. Elimina las letras redundantes y las duplicadas. Dibuja el sigilo resultante. Coloca el sigilo en el centro de un círculo. Enciende una vela y una pizca de incienso. Cierra los ojos y concéntrate en tu deseo o intención. Visualiza el sigilo lleno de energía. Abre los ojos y di una oración o invocación para activar el sigilo. El ritual de Carroll es un ritual simple pero efectivo. El sigilo representa tu deseo o intención. Cuando el sigilo está lleno de energía, se convierte en un canal para que tu deseo o intención se haga realidad. Cada ritual se puede adaptar a tus propias creencias y necesidades. Por ejemplo, puedes usar una vela de un color específico o un incienso de tu elección. La oración o invocación también se puede personalizar. Es importante realizar los rituales con fe y concentración. Si crees en su poder, el ritual será efectivo. El ritual de Carroll es diferente de los otros rituales que hemos visto anteriormente. En lugar de invocar a los poderes del tetragrammaton, el ritual de Carroll se basa en la creación de un sigilo. El ritual de Crowley es un ritual simple y directo. Se basa en la creencia de que el tetragrammaton representa el poder de Dios. El ritual del grimorio del rey Salomón es un ritual más complejo. Se basa en la creencia de que el tetragrammaton representa el poder de Dios y de los ángeles. En última instancia, la mejor manera de activar el tetragrammaton es la que mejor funcione para ti. Experimenta con diferentes rituales y métodos para encontrar lo que te resulte más efectivo. Desde un punto de vista psicológico, el uso de amuletos como el tetragrammaton puede interpretarse de varias maneras. Un amuleto como el tetragrammaton puede proporcionar una sensación de seguridad y protección. Cuando una persona lleva un amuleto, puede sentirse más segura de sí misma y de su capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Esto se debe a que el amuleto representa algo que la persona considera importante y valioso, como la fe, la protección o la buena suerte. Un amuleto puede ayudar a una persona a centrarse en sus objetivos o deseos. Cuando una persona mira o toca un amuleto, puede ayudarla a recordar lo que es importante para ella y a mantenerse motivada para alcanzar sus objetivos. Esto se debe a que el amuleto representa un recordatorio físico de los valores y metas de la persona. Un amuleto como puede ayudar a una persona a sentirse conectada con algo más grande que ella misma. Cuando una persona lleva un amuleto con un significado espiritual, puede ayudarla a sentirse más conectada con su fe o con un poder superior. Esto se debe a que el amuleto representa una conexión con algo que la persona considera trascendente. En última instancia, la interpretación psicológica del uso de amuletos es una cuestión individual. Cada persona puede atribuir un significado diferente a su amuleto y experimentar diferentes beneficios psicológicos al usarlo. En conclusión, el uso de talismanes y amuletos como el tetragramatón depende finalmente de la intención y disposición mental de quien hace uso y magia con estos objetos. Los talismanes y amuletos son objetos que se cree que tienen poderes mágicos o protectores. Se pueden usar para una variedad de propósitos, como atraer la buena suerte, proteger contra el mal o ayudar a alcanzar los objetivos. El tetragramatón es un símbolo con un significado complejo y profundo. Representa el poder de Dios, la protección y la fuerza. Se ha usado durante siglos para traer paz, amor y armonía al mundo. Sin embargo, el significado del tetragramatón puede ser interpretado de diferentes maneras. Para algunas personas, el tetragramatón puede ser un símbolo de poder y control. En este contexto, podría ser usado para fines maléficos, como la dominación o la opresión. En última instancia, el significado del tetragramatón depende de la intención de la persona que lo usa. Si el símbolo se usa con buenas intenciones, puede ser una poderosa fuerza para el bien. Sin embargo, si se usa con malas intenciones, puede ser una fuerza destructiva. Por lo tanto, es importante que las personas que usan talismanes y amuletos como el tetragramatón sean conscientes de su significado y de las posibles consecuencias de su uso. Si se usa con buenas intenciones, el tetragramatón puede ser una poderosa herramienta para el bien. Sin embargo, si se usa con malas intenciones, puede ser una fuerza destructiva y autodestructiva. Si está pensando en usar un talismán o amuleto, es importante que lo haga con cuidado y responsabilidad. Aprenda sobre el significado del símbolo que está usando. Asegúrese de que el símbolo se alinea con sus valores y creencias. Use el símbolo con buenas intenciones. Recuerde que el símbolo puede ser una poderosa fuerza para el bien. Mantenga el símbolo limpio y cuidado. Esto ayudará a mantener su energía positiva. Si sigue estas recomendaciones, puede usar talismanes y amuletos como el tetragramatón de manera segura y responsable. Si disfrutaste este contenido, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa contigo. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.